¡Muy buenas tardes a todos! Tenemos una noticia de último momento. Por eso arrancamos así. Buenas tardes, José María. Buenas tardes, chicos. Nos acabamos de enterar que está la policía en este momento buscando a Alex Canigia en la corte. Sí. Lo están esperando. Se acercó un patrullero hasta allí, preguntó por él. Y lo que traen es una notificación legal para Alex Canigia. Son notificaciones que necesitan que esa persona las reciba. O sea, se tienen que asegurar que la persona las reciba. Evidentemente, él está evadiendo, digamos, esa notificación. O no atiende el portero, o no está en su domicilio, o no sabe en dónde vive. O sea, no sabe en dónde vive, entonces van directamente a donde saben que trabajas y van a encontrar. Exactamente. Hay un montón de gente que se escapa de cuando sabe que alguien lo está buscando para notificarlo por un juicio que alguien inició. Yo conozco casos de canales. Yo conozco un muy famoso. Yo también, que se iban escapando por los canales para que no los notificen. Me acuerdo alguna vez que le llegó una carta de documento con Ian Saldi y la rompió al aire y la tiró. Pero la recibió. Sí, pero la tiró. El tema es que vos no la recibas, porque si vos no la recibís, vos podés alegar que no estás informado de que te están iniciando una causa. Les queremos decir, perdón, que el móvil está llegando ahora a la corte. Obviamente estamos investigando. Vamos a hablar con la policía porque lo que tenemos son hipótesis de lo que pueden pasar, por lo cual lo pueden estar buscando, pero no tenemos la información concreta. Ahora, no es lo mismo una carta de documento que una notificación, ¿no es cierto? Y puede ser varias cosas. Una carta de documento es algo más tranqui. Una notificación por un juicio penal es distinto. Pueden citar a una audiencia. Ya te están obligando, claro. Puedes a una audiencia o que tenés que ir para que te informen de algo. Sí, necesitan que te enteres de algo que está pasando. Claro, claro. Y en general hacen eso, te van a buscar al lugar de trabajo. Le pasó, me acuerdo, una vez a Luis Ventura, que lo tenían que notificar por algo de su ex o algo así, y lo fueron a buscar al canal. Claro, y además llegaron. ¿Puede ser un desalojo, por ejemplo? También puede ser. Cualquier notificación. ¿Por Dippy también, ¿se acuerdan que al Dippy lo fueron a buscar a la productora? Sí, me acuerdo. Porque él terminó en muy malas relaciones con su padre Claudio Polcanigia, que es el dueño de los departamentos donde él vive, digo, y capaz le están intimando a que desaloje los departamentos. Ay, sería terrible que sea el padre. Alex ha tenido muchos problemas mediáticos con mucha gente. Sí. Lo que pasa es que ni siquiera, porque si él dijo, tal es un, por decirte, ejemplo, decís de alguien que es un estúpido, primero te mandan carta de documento, ya llegaron unas notificaciones que están en una instancia. Este año tuvo un tema con la cuarentena, ¿se acuerdan? Que él tuvo un problema con la policía, le secuestraron el auto. Sí, José. Ah, tenés razón. Sí, José. No, le quería hacer una pregunta nada más. Perdón que vaya por este lado, pero yo cuando arranqué el programa no tenía audio, no pude escuchar al principio el programa, y claramente en la rutina no tenemos lo de Alexander Canigia, porque es último momento. ¿Ustedes dieron alguna información? Perdón que pregunte, pero vamos de nuevo para si no meto la pata. No, sí, sí, te pongo al tanto, José, así estás. Concretamente, ¿qué es lo que sabemos? Estábamos 15 minutos antes del aire en mi camarín con Gaby, y se comunicaron de la corte que estaba la policía buscando a Alexander Canigia, que había llegado un patrullero, así que Gaby mandó el móvil para allá, parece ser que tienen una notificación, y está la policía en la corte esperando a Alexander Canigia, que tiene que ir hoy o no. Bueno, sí, hoy va, pero no se sabe todavía el motivo. Hoy tiene que cantar, sí, no sabemos el motivo, estamos haciendo hipótesis. Ah, mirá, es llamativo esto, porque hoy a la mañana Ángel Debrito lo anunció que iba a cantar el hoy. A lo mejor de ahí sacaron el dato y dijeron, ah, bueno, vamos a buscarlo ahí. Qué le interesado. Claro. Claro, es verdad, sacaron la conclusión. ¿Y hablaron con el representante de los chicos? ¿Le mandaste un mensaje, Gaby? Ahí estoy tratando de comunicarme, imagínate que debe estar enterándose por nosotros, porque él no sabe esta situación. Pero lo que debe estar al tanto el representante de Alexander, como decíamos también, José, es que no es una carta de documento, sería una notificación legal de algo, que se supone que es otra instancia, ¿no?, ya en la justicia. Es cuando por obligación te citan, ¿no? Mirá, acá me dice un abogado amigo que cuando mandan un patrullero a que le notifiquen, dice, está ordenado por un juez o un fiscal, en su caso, en el marco de una causa o expediente. Claro. Ya es una instancia más, no es una carta de documento. No, la carta de documento es una causa que ya está iniciada. La carta de documento a veces, viste, te pasa que dejan una notificación en tu domicilio y te dicen, tienen el correo, vos tenés que ir a buscarla al correo. No, en las cartas de documento no interviene un juez. Claro. No, y además vas primero a dos o tres instancias de mediación con esa persona para no llegar a juicio. Claro, claro, es verdad. La carta de documento la mando en particular para ver qué pasa. A ver, y pensemos... Es un... Pensemos todos al aire, digo, ¿qué problema puede llegar a ser? Estamos hablando de que puede ser el padre, ojalá que no, porque la verdad que el padre si los echa del faena, yo no sé cómo es la relación. Lo que Fer decía también, José... Sabemos de otro problema mediático, otro escándalo mediático, conocemos de alguien. No, él no está viviendo en el faena igual José, él está con la novia y se fue de ahí. Pero capaz lo están intimando a que... Para mí puede tener que ver lo que dijo Fer también. ¿Se acuerdan que tuvo hace poco un incidente por la cuarentena? Sí. ¿Cómo fue eso? Él estaba circulando sin permiso, esto fue al principio, ¿no? Cuando pedían mucho el permiso. Ah, en el peaje. Sí, ¿se acuerdan que estaba con la novia incluso? Sí. Y no sé si no le secuestraron el auto en ese momento, porque te acordás que se quedaban con tu auto. Así que a lo mejor viene acarreado de ahí ese problema. Vieron que la gente que le pasó, evidentemente, lo habrá solucionado, pero... Te inician acciones por ahí. Él como es, medio así de prolijo, quizás no se ocupó más del tema y bueno, la causa siguió. Esa es otra opción. Acá estamos viendo la primera foto que nos mandaron mientras nuestro móvil llega a la corte. José, ahora estamos viendo una foto de la policía de la ciudad parada enfrente a la corte. De ahí se bajaron más de tres policías, que son los que están ahora dentro de la corte esperando. Una camioneta gris. ¿Qué? ¿Es la camioneta plateada? Sí. Usan partículas. Pero dice policía de la ciudad. No era un patrullero, sino que era como un auto particular con la placa. Claro, entonces acá tiene que haber un expediente o una causa. Por eso lo están buscando. Claro, es ordenado por un juez lo que le acaban de mandar a Alexander. Acá las autoridades de la FLEA me dicen que si no lo encuentran ahora, que capaz él tendría que estar ensayando en este momento, me dicen que a las 21 horas vuelve la policía a notificarle la denuncia a Alexander Canigia. Ah, o sea, van a volver y a volver. Bueno, pero si Alexander está mirando y se entera, a lo mejor no va la productora hoy. Pero hoy tiene que cantar. Pero hoy tiene que cantar, sería abandono de trabajo. Y bueno, lo pasás para otro día. Él te dice, antes de ir preso, prefiero ir a la sentencia. No, pero no es preso, no va a preso. No, te notifican de algo. No, bueno, pero son notificaciones que no son cualquier cosa. Chicos, es algo que ya es un juicio, pero es un juicio normal. O sea, ¿le va a salir plata o le va a salir muchos años de tener que presentarse a un lugar? Siempre tenés que ir, porque justamente, porque son las prisiones preventivas. Está bien, pero él puede aducir que está enfermo, él puede aducir un montón de cosas. Legalmente sabemos que los veripuestos que tiene. Yo iría corriendo. No, a veces te van a... A veces va la policía, José, porque te buscan por la fuerza. A veces por ahí sos testigo de una causa judicial. Y si no te pueden ubicar para que vayas a dar testimonio, a declarar, va la policía y te... Yo iría corriendo. Yo iría corriendo a ver qué es, porque no sé. A no ser que sepas de qué es y quieras evadirla. Es que por eso va la policía y te busca, porque ya es la última instancia. No sé, yo recomendaría ir, porque siempre es peor escapar. Bueno, a un momento te van a agarrar, salvo que, no sé, que te fugues para siempre. No, bueno, más cuando sos tan público y saben dónde trabajás, porque te ve todo el mundo. Igual cuando nosotros vemos en la televisión que rompen las cartas de documento, las tiran y qué sé yo, ¿son cartas de documento? ¿O son bozal legal que no tienen algo judicial? No, la carta de documento siempre te avisa lo que te van a hacer por lo que vos hiciste, por decirte, por sus dichos de bla, 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 vamos a proceder a hacer tanto. Es como un aviso. Si vos no la contestás, es como que estás librando, es como el que calla otorga. Siempre hay que contestar la carta de documento. Y negar todo. Si vos contestás y decís, no, no lo dije, o sí lo dije, voy a pedir disculpas, como una instancia de... O te llaman para una mediación a veces también. Claro, si vos llegas de acuerdo, si no, te ponen una mediación. No, porque vos podés romper la carta de documento, porque en realidad la carta de documento es una iniciativa de un privado, no está el Estado, no está la justicia todavía. No, pero generalmente si la rompes, obligás al otro ir a juicio. Y el otro no te hace más nada, queda ahí. Claro, pero si no el otro, te puede empezar el juicio. Yo te mando una carta de documento avisando y bueno... Pero hay algunas cartas de documento que son un chiste. Entonces vos decís, esto no tiene ningún acidero legal. En la carta de documento se puede poner cualquier cosa. Sí, esa es la realidad. Se puede poner cualquier cosa. Me tiraste basura en el jardín quemando carta de documento. Cualquier cosa. Y después hay cartas de documento importantes. Igual, la verdad que chicos, me preocupa. No es una pavada. En la situación que estábamos con la policía, como está desbordada por el tema de los controles y todo, que la policía esté en la puerta de la productora buscando a Alexander Canigia, es una bomba esto. Sí, claro, por eso debe haber una causa judicial, un expediente, algo hay. Pero se acuerda un fiscal o un juez acá. Una vez le pasó a Fernando Dente, que lo estaban buscando para que sea testigo en la causa de Andrea del Boca. ¿Se acuerdan? Para que vaya a dar testimonio, claro. Y no lo encontraban. Y lo fue a buscar la policía. Claro, pasa eso. Sí, me acuerdo. Lo que pasa es que, yendo un poquito para atrás en la historia de Alex, él tiene un par de episodios que podrían tranquilamente haber llegado a un juicio. El episodio que tuvo en un estacionamiento de las corridas y las agresiones. Yo lo hice en Infama en aquel momento. Rompió un celular del periodista Pablo Lashu. Eso fue en Córdoba. Eso fue en Córdoba. Y lo que había contado Pablo en ese momento era que iba a iniciar acciones legales. Sí, las inició. Aunque haya pasado mucho tiempo, eso no significa que hayan terminado. Es que son los tiempos de la justicia, claro. Porque suponete que mandó carta de documento, primera mediación, no se presenta. No, ahí no es una carta de documento. Él presentó cargos, se dice así, en muchas películas, no presenten cargos. Cuando vos presentás cargos, estás denunciando a alguien por un delito penal. Entonces ahí ya medio que la justicia empieza... Claro, de oficio empieza a trabajar. Ya no podés pararlo ahí. Sigue, si la justicia averigua, empieza un proceso. Bueno, quizás lo imputan, quizás lo procesan, no sé cómo fue. Bueno, esa es una punta que a él le quedó abierta en Córdoba, que también podría tranquilamente ser un juicio penal y una orden ahora de un juez de presentarse a declarar. Claro, que la policía de Córdoba haya pedido a la policía de Buenos Aires que lo busque, no sé. O algo que no sabemos, chicos. A lo mejor hubo una denuncia de algo. Acuérdense que él provocaba mucho con plata, con armas. No me acuerdo las fotos que tenían, que eran fuertes. Viste, a lo mejor alguien hizo una denuncia de oficio, algún fiscal está trabajando de oficio por alguna agresión en las redes sociales a alguien. Vieron que en las redes sociales él dice cosas fuertes y a lo mejor no sabemos de qué está. A lo mejor es algo que desconocemos. Claro, claro, seguro. Obviamente, hasta mismo puede ser, te contratan para un evento en el interior, no pudo ir y el dueño de... Viste, te denuncian por estafa. Y no fuiste, sí. Esta es una suposición, no tengo idea si le pasó a Alex, pero sí conozco famosos que les ha pasado que viste algún evento o algo que no terminan yendo y después no devolvieron la plata. No sé, que se generó una confusión ahí, termina mal. La verdad que motivos pueden ser un montón. Lo que sí está confirmado es que es una notificación que la manda un juez. O sea que ya estamos hablando de una causa que está, digamos, como en otra instancia. No recamino, digamos. No recamino. No, estoy tratando de hablar con Fabián Esperón y no me contesta. Le voy a mandar un mensaje a Charlotte a ver si sabe algo. No, ¿hay teléfono? Él no da su teléfono. Mientras buscamos información, la tenemos a la doctora Mariana Gallegos, a ojitos que siempre nos saca de dudas. Mariana, ¿nos escuchás? Sí, sí, claro. Denise, ¿cómo están? Hola, bienvenida. Gracias por estar ahí. Mirá, Mariana, te pongo un poquito, porque te llamamos así de sorpresa al tanto de lo que pasó. Hace minutos llegó un auto de la policía de la ciudad, la corte, con una notificación para Alex Canigia. La policía lo está esperando. Queríamos que nos ayudes un poco. Acá Caro decía, bueno, que ya sí es una notificación, por lo que le dijeron, sería por una orden de un juez. No es una carta documento, sino que estaría más avanzado. ¿Nos explicas un poco cuándo ocurre? ¿En qué circunstancias pasa esto, digamos? Exacto. ¿Cuándo llega la policía y en qué, digamos, hasta dónde tenés que llegar para que te busque la policía con una notificación? La realidad es que hoy por hoy, y sobre todo por la situación de pandemia, hay mucha limitación en cuanto a la notificación ordinaria que todos conocíamos, que era mandarlo por cédula de notificación, que fuera a la oficina de notificaciones y que un oficial de justicia notifique. Entonces ahora muchas cosas, y sobre todo si son urgentes, por ejemplo, si tienen que ver con cuestiones de violencia, con medidas de restricción de acercamiento, todo este tipo de notificaciones de carácter urgente, los jueces y fiscales utilizan los recursos de la policía, ya sea federal, de la ciudad, para notificar a la persona. Lo que pasa es que no sabemos qué es ni de qué juzgado vino. Ahora, pregunta, Mariana. Tanto civil como de uno penal. Ah, por eso. Puede ser tanto civil, por ejemplo, puede ser por algún dicho que él tuvo en televisión, que le mandaron carta documento, nunca prestó atención y llegó a juicio. No necesariamente tiene que ser un juicio penal por algo muy grave, sino que también puede ser civil. Puede ser, por ejemplo, que alguien le haya hecho una denuncia de restricción de acercamiento. Estamos haciendo todas suposiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que le hizo un perímetro por una situación de violencia, que se peleó con alguien y esa persona pidió una restricción de acercamiento, bueno, en esos casos, la justicia puede solicitarle a la policía que notifique el perímetro muchas veces. Y también, por supuesto, en una causa penal, que es lo más probable también, porque comentamos que siempre la justicia penal utiliza a la policía para hacer ese tipo de notificaciones que puede ser, por ejemplo, una citación a comparecer, por ejemplo, en una indagatoria, o también ni siquiera citación indagatoria. Se le hace saber la existencia de que existe una causa en su contra y es la policía quien le informa la existencia de esta causa. Está denuncia. Claro. Ah, perfecto. Por ejemplo, también. Perdón, me parece que Gaby recibió algo de información. Sí, te quería consultar, Mariana, porque un productor habló con la policía que le llegaba esta notificación y le comentó, no le quiso decir claramente el motivo por la cual lo estaban notificando, pero solamente le dijo que era para ver si ponía un abogado de él o le dan uno del Estado. ¿Qué significa eso? Eso, lo más probable es que exista una causa penal que se le está instruyendo en su contra y se le hace saber la existencia de esa causa y el plazo que tiene para designar un abogado defensor y si no lo designa, generalmente es dentro de los tres días, el Estado le proporciona un defensor oficial. Perdón, ¿y qué pasa si él no se presenta hoy, Mariana? Perdón, José, ahí voy con vos. ¿Qué pasa? ¿Le asignan un abogado y él ya no va a poder poner su abogado y esa causa empieza a correr? Sí, en cualquier momento, en cualquier momento de un proceso uno puede tanto cambiar de abogado particular como pasar de un defensor oficial a un defensor particular, por supuesto. Mariana, una pregunta. Perdón, fue un segundito que José iba a preguntar algo. Sí, no, no, más que nada atar cabos, digo, esta cosa que vos decís que si es una cuestión penal por lo que dice el mensaje, estamos hablando además de que tiene que poner un abogado, digo, atar todos estos cabos. Encima estoy viendo que el auto que llegó no es un auto de la policía, es una camioneta plateada, digo, uniendo todos estos cabos, digo, ¿qué conclusión más o menos fiaciente podés sacar? Bueno, a ver, porque en realidad no, generalmente ese tipo de notificaciones no se hacen por patrullero. La policía tiene distintos como reparticiones o departamentos que se dedican a distintas cosas. Hay gente que es de inteligencia, hay gente que hace investigaciones, hay gente que hace notificaciones, y bueno, quizás la policía de la ciudad cuenta con un departamento que es de notificaciones y el fiscal le instruyó que le informe, o el juez, de la existencia de esta causa y que tiene un plazo de tres días para designar un defensor. Esa diligencia. No, el otro día Mercedes Ninsi dijo en Bendita que el auto que le habían secuestrado cuando fue esto de la cuarentena que comentábamos antes, él todavía no lo fue a buscar. ¿Puede tener que ver con eso, Mariana? Sí, o sea, puede ser que le estén notificando que tiene que disponer de su vehículo, por ejemplo. Lo que me parece raro es esto de la designación de un abogado, porque en realidad le pueden notificar las dos cosas, ¿no? Le pueden notificar que tiene que retirar su vehículo y que sin perjuicio de que el retiro del vehículo está concedido, la cuestión de fondo, digamos, que es el motivo del secuestro, todavía está pendiente de resolución. Por eso puede necesitar un abogado. Mariana, tengo una consulta. ¿Y ahora la justicia ya se está ocupando de todos los temas o solo de causas urgentes por el tema de la pandemia? Mirá, eso la verdad que depende mucho, debo confesar, de la jurisdicción. Nosotros, por ejemplo, en Capital estamos trabajando un montón y están resolviendo absolutamente todo como si no existiese pandemia. Y en Pilar, por ejemplo, me tienen todo parado y solamente resuelven las cuestiones hiper-recontraurgentes. Claro, porque en un momento pasaba eso. Era todo tema más urgente. Por eso te pregunto para saber si esto podría ser un tema grave. Pero penal no paró nunca. La realidad es que penal, lo que es la justicia penal o de faltas, no, no. La verdad es que nunca paró. Incluso por mail se podían hacer las denuncias, por mail se ratificaban. Así que es muy probable que sea penal. Ahora, ¿es posible que si a él lo pararon por violar la cuarentena? Se ha hablado, yo por lo menos lo escuché en el noticiero un montón de veces, Mariana, que decía que te iniciaban una causa penal. ¿Vos te acordás que si violás la cuarentena te inicia una causa penal? ¿No puede ser eso? Sí, la verdad que sería como un poquito exagerado. Claro, porque hay muchas. Que hayan llegado a mandar una notificación. Y si tomás una tierra no pasa nada. Qué efectividad, ¿no? Porque había miles que violaron la cuarentena y la verdad sí tienen esta efectividad. El surfer, ¿te acordás? Pero un montón. ¿Te acuerdas la cantidad de autos que secuestraban por día? El surfer fue el primero. Pero la gente lo fue resolviendo, supongo. Por eso digo, por ahí se colgó, nunca hizo nada y quedó ahí el auto. Mariana, te hago una consulta. ¿Puede ser que tienen fecha de vencimiento, digamos, las causas, digamos, recién estábamos hablando de un episodio que él tuvo hace como cuatro o cinco años con Pablo Lashus, digamos. ¿Puede ser que eso pueda reaviarse hoy con esta...? Mirá, los temas penales tienen, como bien dijo José María, la prescripción. Y la prescripción está marcada por el máximo de la pena para el delito que se trata. ¿Entendés, por ejemplo, un homicidio que es de ocho a veinticinco prescribe a los veinticinco años? Entonces, depende del delito que se estaba investigando es la fecha de prescripción. La máxima. La máxima de la pena. Era como un delito de agresión, ¿no? Le había roto el teléfono a Lashus. No, pero eso prescribe si no hay actividad en la causa. Si hay actividad, si la causa está activa, si el proceso sigue, no va a prescribir. ¿No, Mariana? No, por supuesto. Y tiene que ver con las etapas procesales, el llamado a la indagatoria. Claro. Puede pasarse diez años. Claro, y siguen ahí investigando. Porque si hay, no sé... Bueno, pero ahí entra a jugar lo que se llama el plazo razonable, ¿no? En algunos casos, si bien no hay prescripción por la etapa del proceso que se sigue cumpliendo, también se dice que hay vencimiento por plazo razonable. Porque tampoco es razonable que una persona esté en un proceso treinta años cuando lo que se investiga es un delito. Claro, menor. Muy menor, claro, sí. Es cierto, claro. Pero no pasaron treinta años. Creo que pasaron solo dos o tres. No sé, dos. Sí, un poquito más. Tres, cuatro. Sí, porque acá sé cuánto que estamos. Sí, yo me acuerdo que lo hice en América. Por eso, tres años. Sí, fue en el año 2017, creo que fue. Fue una temporada de Carlos Párez. Sí, no es tanto. Ahora, si en aquel momento, Pablo Láez se lo dice, Fer, ¿no? Le hizo una denuncia. ¿Cómo se llama esto? ¿Presentó cargos? Yo dije presentar cargos porque es lo que dicen en las películas yanquis. No sé acá bien cómo se dice. Sí, ese término es muy yanquilante. En realidad acá se llama, se insta la acción penal. Claro, bueno, eso. Si él hizo eso, ¿ya empieza a actuar la justicia sola, digamos, o él le tuvo que haber iniciado un juicio? Depende el delito. Hay delitos que son de instancia privada y de acción pública. Es decir, si bien necesita el juez que vos denuncias, después lo sigue solo, hay otros que no. Tiene que ver con la gravedad y con la calificación. No sé en este caso cuál fue, pero lo cierto es que si, por ejemplo, fue un daño, más allá de que la cuestión penal no siga, podría haber una demanda civil por ese daño. Y eso no tiene nada que ver con el juez. ¿No le habían comprado un celular nuevo a la justicia? ¿Cómo? Yo no recuerdo si le habían comprado el celular nuevo. No, le pregunto a las chicas, Isabel. Me parece que le habían comprado uno nuevo. Y tampoco recuerdo cómo siguió la relación con Pablo. Ahí le estoy preguntando a Pablo a ver si él siguió esto o no. Después también recuerdo otro episodio que él tuvo. Siempre y cuando, si es este el tema. A lo mejor es otra cosa. No, por eso es saber si lo siguió. No, estamos haciendo hipótesis, digo, de los conflictos mediáticos que él tuvo. Mira, el año pasado, en septiembre, hace un año, contó Pablo Lallus que ellos querían llegar a un acuerdo, ofrecieron hacer trabajos comunitarios y darle 5.000 pesos a Pablo Lallus. Y lo que dijo en ese momento el periodista fue lo siguiente. Ahora lo que tiene que hacer la justicia es disponer a una nueva fecha de audiencia para ir a un juicio. O sea que estaban como por ir a un juicio oral, supongo. O sea que no habían arreglado. Pero habrían pedido suspender ese juicio oral y hacer trabajos comunitarios. Y no sé si es que quedó eso. Eso es una aprobación. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, José? Si vamos a Sofía Macashi, ¿cómo terminó? ¿Se acuerdan que la relación con Sofía Macashi no había terminado bien? ¿No habrá algo de lo que nos perdimos? No, pero con Sofía nunca hubo nada legal en el medio ni nada. No pasó nada después de un montón de años. Sí, fue hace mucho. No, me parece que tiene más que ver con esto, porque si hace un año... No, pero mejor con cosas que dijeron el uno del otro. La verdad es que Sofía decía que mataban gallinas, él decía cosas de ellas. A lo mejor quedó un resabio que desconocemos. Sí, no, no. Yo la conozco a Sofía y soy amiga y no quedó nada legal ni nada pendiente con Alex Canigia. Así que Sofía puede quedar afuera de esto. Me parece que por ahí puede venir. Y si hace un año Pablo estaba diciendo que la justicia tenía que decidir si se iba o no a juicio o si ellos finalmente terminaban arreglando con trabajos comunitarios, como vino todo... Esto fue en septiembre. Como la pandemia empezó en marzo, se pudo haber postergado tranquilamente, ¿no, Mariana? Sí, por supuesto que se pudo haber postergado. Sí, sí, sí. Y ahora hay muchas cosas que se están reactivando y hay muchos abogados que están empezando a notificar. Claro, puede ser eso también. Y aunque haya ocurrido esto en Córdoba, si él está acá, lo tienen que notificar acá, ¿no? Sí, porque obviamente que la justicia cordobesa podría mandar un exhorto para pedir a un juez de capital que le incluya a la policía de la ciudad que haga la notificación. Me parece igual también un poco raro. Me sorprende el silencio de ellos, ¿eh? Me sorprende mucho. Sí. Yo creo que deben estar sorprendidos, ¿no? No puede ser que el representante no diga nada. Me parece que... Por ahí quieren ver de qué se trata. Algo tienen que comunicarnos. Bueno, pero si vos tenés una causa en la justicia, se supone que sabés. Sí, nunca se sabe. Hasta que no abrís, nunca sabés de que la notificación... Igual recuerdo cuando le fueron a llevar la carta al DIPI que la fui a recibir yo. Tipo, no prosperó en nada. Nunca lo encontraron al DIPI. Nunca le llegó a la notificación. ¿Y no quedó en nada ese juicio? ¿Por qué era? ¿Por qué asunto era? No, le querían notificar algo como... Que era privado, que a mí no me lo querían decir. Algo de violencia, ¿no era? No recuerdo bien, pero no era... No prosperó en nada, digamos. El DIPI creo que tuvo, sí, algún tipo de denuncia por violencia y con... me parece que sí. Creo que tenía por alimentos, ¿no? Por alimentos, por alimentos era. Pero no prosperó en nada. Claro, bueno, mejor después lo notificaron en otro lado y la causa se guerra. Como todo en este país. No, no, bueno, no es tan así. No es tan así. Te encuentran finalmente. Es un poco raro que vayan a un canal de televisión, la policía, a hacer una notificación. Porque honestamente la mayoría de las notificaciones se hacen en los domicilios y así tengan que dejar un aviso y volver a ir. Esto no tiene residencia fija, ¿eh? Claro, porque primero vivía en el hotel y ahora se mudó con su novia, creo que a la provincia. En zona sur, ¿no? Claro, se ve que lo andan buscando, persiguiendo por donde iba viviendo, fueron a lo seguro. No, y se ve que por ahí estaban esperando que él tenga un trabajo para tener un domicilio porque él justo entró la semana pasada. Sí, es verdad. Y ahora... Ah, esperamos para años más, entonces. No, bueno, pero ahora que justo lo vieron cantar, cantó una vez, chicos, y ya no vieron a buscar la policía. Todas las experiencias que tengo con las notificaciones estas siempre fueron como desde Charlotte rompiendo una carta documento acá en Hay que ver, Connie tirándola por la ventanilla del auto y la del DIPI en la corte también. Sí, pero la de Fer Dente no, fue una notificación que lo buscaba y lo obligaba a la justicia a testiguar el juicio de Andrea del Boca y él se presentó. No, esas cosas después... No, no estás acusado de nada. El famoso después no anda contando que tiene un juicio, no sé qué. A lo mejor sí prosperaron. No, pero me acuerdo que lo de Connie era algo con Silvina Cudero, me parece. Que le había dicho Chica Carbón porque había venido muy bronceada. Bueno, pero te llega igual... O sea, vino un escribano, vino la policía, todo, a notificarla. Me acuerdo perfectamente que un día entra al estudio... ¿Por qué es ilegal decirle a alguien Chica Carbón? Había venido muy bronceada de... No, posta, le digo. Mariana, es ilegal si yo le digo lo sea a Fer que vuelve de vacaciones Guacaro, Chica Carbón. ¿Me puede denunciar? Me acuerdo perfectamente. No, no, no es ilegal. Lo que pasa en estos casos es que... Pero pasó. Pero pasó, Mariana. Pasó porque yo estaba en el estudio cuando... Sí, sí, me acuerdo. Silvina vino, estábamos haciendo el programa de Florencia Peña y Mariana. Yudica y ella viene de unas vacaciones en Brasil. Viene con todas las trenzas y viene súper bronceada. No, era en este show. Si es que además... No, no, no. Yo me acuerdo que lo hizo en este show. No, 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 era en... Pero antes lo había dicho, sí. Bueno, yo la recuerdo que se presentó así. Silvina se broncea y se pone negrita, claro. Llegó de vacaciones. ¿Y Connie le dijo Chica Carbón así face to face? Claro, pero se lo dijo porque estaba muy bronceada. Pero por Twitter primero, por Twitter. Pero agrediéndola, ¿no? De buena onda, ¿o no? No, bueno. Tenían una pelea. En ese momento teníamos una relación un poco tensa con Silvina. Claro, por eso. Ese es el tema, que no venían de una buena relación. Porque si yo, no sé, si José me dice a mí, chica diente grande, nos lo demando. No, no, nos reímos. Chica piano. Chica azulejo en la boca. Jamás te diría eso porque nadie se dio cuenta que tenés dientes grandes. Nadie se dio cuenta. Callate. Mariela, y si le digo Chico Carbón a José y me denuncia, ¿qué puede pasar? Depende de la época del año. Yo me estoy viendo... Se caga de risa, Jueves. ...que pone mía toda bronceada y extraño el color carbón. Ah, Chica Carbón. Y si te pasa un soplete. A mí me encantaría que me digan así con el blanco palio de 40 años. Andá a hacerte el chufi-chufi que se hacen todas las famosas, viste, que aparecen de golpe bronceadas. Sí, sí, sí. Si te pasa un soplete también. Yo venía como Chica Carbón acá. Sí, vos venías en pleno invierno, en media hora, se convertía en la Chica Carbón. Yo soy chica blanco teta. Ya te vamos a sopletear a vos. Ahí me contestó el representante de... ¿Cómo llegamos a Silvina Car... Silvina Carbón, te voy a demandar. Sí, sí, perdón, perdón. ¿Cómo ves a Silvina? Sí, a ver. El representante de Alexander me dice que no tiene ni idea de qué se trata. Y que le cuente yo. Contale. Bueno. Cualquier cosa, contale. Es una notificación. Y después me está respondiendo Pablo Lajus. Contale por audio en vivo. Pablo Lajus también. También le pongo... ¿Viste que vinieron a buscar a Alexander con una carta documento o una documentación? ¿Tiene algo que ver con tu causa? Me dice, ya te averiguo, pero no creo, porque mi causa solo falta que pongan la fecha del juicio. Claro. O sea que el juicio sigue adelante. No, pero bueno, pero puede ser que le estén notificando que empieza el juicio. No, Mariana, y le están diciendo tenés tres días para elegir un abogado. También puede ser que tuviese un abogado y que le renunció. Entonces, para poder seguir avanzando en la causa, necesariamente tiene que designar un patrocinante o el Estado le pone uno, porque si no, no puede ir a juicio oral, obviamente, sin representación letrada. Claro, no, obvio. Lo raro es que el propio abogado no sepa por qué es, porque entonces no debe estar por él. No, pero esto no es el abogado. No es el abogado, es el representante, el que no sabe. Ah, ok. ¿Y tienen algún abogado? ¿Se sabe quién es abogado de los Canigia? Yo no sé, me parece que... Yo no sé, no, ni idea. ¿Serías abogada de los Canigia, Mariana? El abogado que estaba con Charlotte era Chipola, que también me dijo que me iba a mandar a mí una carta documento. Charlotte, yo dije, bueno, mándamela, a ver qué dice. ¿Y los representarías vos, Mariana, a los chicos? No, no, no. La preguntamos a la Chipola. Primero porque no hago derecho penal, no, no hago. Si bien fue mi especialidad en la universidad, la vida me llevó por otro camino. Pero no, 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 la verdad que no, no representaría a Alex Canigia. ¿Pero por qué, Mariana? Ah, muy bien. No, porque no, qué sé yo, ¿viste? Porque uno más o menos tiene un perfil y sabe con qué clientes se puede entender y con cuáles no. Entonces, más o menos uno, qué sé yo, capaz que necesita a alguien con otro perfil. No es mi perfil. Claro, puede ser, sí. Mariana, como siempre, un millón de gracias por estar, por aclararnos las dudas. Te quiero. Beso ahí a la familia. Muy lindo verlo. Ah, igualmente. Beso, te queremos. Un aplauso por el que salen. Seguimos recibiendo información, así que vamos a estar, obviamente, viendo a ver qué pasa cuando abran la carta, a ver qué era, finalmente. Yo creo que debe tener que ver con algún juicio que empieza. Sí. ¿Y a qué hora llegará él? Tranquilamente dan los tiempos para esto de Lajus. Para que sea lo de Lajus. Pero bueno, ahora él iba a averiguar, ¿no? Sí. Porque a lo mejor Pablo Lajus no se enteró todavía, porque la justicia... Claro. Porque quizás no sabe todavía qué es fecha de juicio. Pero igual tendrían que avisar a él que... Obviamente, obviamente. Bueno, y parame todo, porque yo dije, si a Karina la princesita le hablás de las elegidas, que salieron a decir, fue Valeria la que la bajó... Patricia se mandaron eso, ¿no? Patricia fue la que dijo, yo sé quién fue, yo... Lo dijo en la mesa de Mirta. En el medio quedó Valeria, quedó la mitad. Y sucieron también, ¿eh? Además viajaron a España, ¿se acuerdan? Se hicieron como amigas, todos fueron a bailar. Es verdad, porque después Karina fue con ellas. Pues no. Pues no. ¿Qué pasó? Porque hay una nota que vamos a estar viendo, una charla con Karina la princesita, que dice algo que si uno se pone a pensar, lo decís, puede llegar a tener razón, uno puede estar o no de acuerdo, pero no se conmueve ni un poco con las elegidas. Con la defensa ni de Patricia, ni de Oscar, ni de Lucía, nada, porque ella dice, todo muy lindo, todas salen a hablar de mí, todas dicen, ay, sí, pobre que Valeria me bajó, pero en el momento puntual a mí no me defendió nadie. A mí no dijeron, che, che, si no está Karina yo no canto ni nada. Así que para ella están todas en la misma vuelta. Denise la defendió y no la reconoce. Yo la def... Pero y si no la reconoce a Patricia, bueno, yo no cantaba, si hubiera sido una elegida la defendía más. Pero ¿con qué se conmueve la princesita? Esa es la pregunta. Ella dice que se conmueve con la verdad. Ah, bueno. Bueno, pero perdón, pero Patricia dijo la verdad, le fue a decir la verdad y quien la bajó y tampoco se conmuevió, no le agradeció la verdad. Pero ella dice, es una verdad media porque ninguna saltó por mí a decir... Bueno, las próximas elegidas no estuvo Valeria, estuvo ella, a lo mejor es una manera, uno no puede tampoco ir al dueño del colón a decirle... Claro, es lo que decíamos el otro día. Qué sé yo, me parece que si ves la historia entera, te están diciendo, fue por decirte Karola que te sacó, en la próxima vas a estar y te cumplen y estás y la otra persona no está, es una manera de cuidarte. Claro que uno tiene esas actitudes, es una actitud que está bien, había que hacerla, pero uno tiene esas actitudes con alguien que conoce, con un amigo, con alguien que no conoces, no quiere estar, alguien la baja, bueno, el mundo sigue rodando. Claro, pero también es válido que ella diga, para mí son todas iguales, a mí no me saltó a defender ninguna. Tiene razón en eso. Y yo sigo sosteniendo la teoría de que la usan para chicanearse entre ellas, entre Valeria y Patricia. Claro. Sí, que igual, pará, perdón, lo de la princesita ya era tema viejo, el problema verdadero acá entre Patricia y Valeria fue el streaming, chicos, que le puso el día ese y también fue la fiesta de 15 de Taís cuando Patricia la llamó y Valeria no la atendía. Un montón de cosas que dijo Patricia que venían pasando, que no las contó, pero dijo, ya eran varias. Y ayer se reavivó un poquito la llama en el cantando porque Ángel le preguntó a Oscar cómo estaba la relación después de que Ángela y Brian Lancelota cantaron un tema de Valeria. Claro. Y mintió bastante Oscar al aire. ¿Mintió al aire? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, la careteó. La careteó, pero después en una nota nuestra nos contó un poquito más la verdad. Yo te voy a decir, pará, pará, yo voy a decir la verdad. ¿Saben cómo funciona esto? ¿Cómo? Gaby se pone a hablar con Oscar y Oscar le cuenta un montón de verdades. Sí. Al aire Ángel le pregunta y Oscar dice... Dice otra cosa. Sarasa, sarasa, sana, sana, sana y pasa. Y después vamos con las cámaras, pero va Gaby y le dice, vos mentiste, si vos a mí me dijiste que esto que lo otro y termina aceptando. Así que lo que vieron anoche que dice Oscar de Valeria... Todo mentira. No es eso. Hoy va a hablar en la nota, la verdad. Ahora, después evaluamos los códigos de Gaby, ¿no? Él lo dijo al aire. No decimos todos al aire lo que... A veces la careteamos un poco. Claro. Bueno, pero si la careteás, careteala en la nota también. Claro, careteala bien. En la nota nos termina diciendo que mintió. Pero entonces a Patricia le molestó que Valeria empiece a hacer rock. ¿Eh? Claro, porque ayer... Sí, obvio. La pelea fue porque Valeria hizo la extraña dama del rock. Claro. No, la pelea venía de antes, chicos. Le preguntaron a Oscar si le molestaba a Patricia que Valeria empezó a hacer rock, que era un género que hacía más... No, a mí sabés lo que me parece que hubo algo de lo que decía... No, lo que le molestó a Oscar... Sí, perdón. Solo meto una frase porque Valeria dijo, soy la mujer del rock, como que era... Se embanderó con el rock cuando en realidad... Eso. Patricia... Oscar decía cuando tocaban rock con la torre, venían y le decían, che, baja a minitas en el escenario o no. Y él decía, es la cantante de mi banda. O sea, estamos hablando de un momento en el que el rock de verdad era de hombres. Bueno, está bien, pero el rock no es de nadie. Claro, entonces Fabiana Cantillo... Claro, no es que... Patricia Sosa es... Pero si yo soy tu íntima amiga y salgo a decir, hola, soy la primera periodista de la nación. Soy la única que trabaja en la tele y soy periodista de la nación. Y iba a decir, loca... Yo pensaría, pobre, ¿cómo divaga? Yo estoy acá... Bueno... Bueno, pero Valeria empezó hace poco con el rock. Lo que le molestó a Oscar, que me parece que le molestó a Patricia, es que ella dijo lo que dice Denise. Dijo, yo volví al rock porque yo cuando empecé, empecé con el rock, como diciendo lo que dice Denise. Fui la única que hacía rock cuando era un rock de hombres. A lo que... Oscar dice, no, pará, pará. Ella, nunca te vi en ningún concierto de rock, nunca te vi, pero no es que lo inventa. Pero siempre dijo eso, Valeria. Anda y googleá. No, siempre dijo Valeria. Y no aparece. Valeria siempre dijo que empezó con el rock. Siempre. Siempre. Pero la vimos empezar con el rock. Bueno, lo cual es una falacia, según dice Oscar. Claro, lo dijo, pero lo hizo. Bueno, pero eso que te está diciendo Parker. Bueno, no había redes sociales en esa. No había internet, qué sé yo. Bueno, tenés que buscar un long play. Un long play. Vos buscá YouTube. Un long play. Y ves recitales en Badia y compañía de Patricia Sosa cantando rock. No ves recitales de Valeria Lynch cantando rock en Badia y compañía. Claro, no se identifica Valeria con el rock. No, pero no importa eso, porque que no haya archivo no quiere decir que ella no haya, en sus comienzos, cantado rock. El tema es que, si vos ves a alguien decir una boludez, decís, bueno, no es un nado, qué sé yo, pero tampoco es que te vas a ir a pelear y decir, no, porque yo soy la mujer rock. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Vos vas acumulando que dice, yo cantaba rock. Y era, che, si sos amiga, si vos cantabas Valeria y yo rock. No, pero hoy te distanciás porque lo considerás un nado. Sigue, yo voy a hacer un streaming, lo pongo el mismo día que vos, sigue, yo voy a hacer tal cosa, y llega un momento que es, che. Como que competía con ella. Como que es demasiado. Igual el lanzamiento de ese CD fue la gota que rebalsó el vaso, como decís vos, de un montón de cosas que venían pasando. Y yo voy a repetir lo mismo que digo siempre, yo conozco un montón de situaciones que Patricia es incapaz de contar, y bueno, y Valeria tampoco, pero que las sufrió Patricia. Y seguramente. Ellas eran muy amigas, y no solo tiene que ver con el rock, con el streaming, tiene que ver con la vida, con desilusiones de la vida. Porque si son amigas verdaderamente, y aunque vos pienses que sos la dueña del rock, y si vos sos mi amiga y sacás un CD de rock, yo te voy a apoyar igual, aunque piense que el rock es mío, y te voy a desear lo mejor. En ese caso, Valeria le invitó a Patricia a su show, y Patricia no fue, lo recuerdo. Es un tema de ego también, ¿no? Sí. ¿Qué son esas caritas? Bueno, ay, bueno. ¿Y antes no la invitaba a Patricia? No, ustedes saben más esa interna. Yo digo lo que ellas dijeron públicamente. Valeria esperaba que Patricia la felicitara por haber sacado un CD que se llamaba La extraña dama del rock. Nunca llegó ese llamado. Pero chicos, eso fue el año pasado, ya cuando empezó a salir, cuando se separó Valeria. No, la extraña dama del rock pasó hace mucho. Pasó hace como 3, 4 años. Bueno, pero ya venían con problemas. Sabemos que los problemas vienen de... ¡Dale! Bueno, entonces ayer mintió Oscar cuando dijo que no le molestaba que haya hecho rock Valeria. No, yo no sé si le molestaba o no. Yo le estoy diciendo que Valeria esperaba que su amiga Patricia le mandara un mensaje felicitándola por haber sacado el disco La extraña dama del rock. Eso dice Valeria, pero también hay un montón de cosas que no dice. Ay, yo me empiezo a poner loca, voy a hablar de más. Entonces, sí, eso dice. Sí, quería que la felicite. Pero bueno, uno cosecha lo que siembra también. Porque la verdad que Patricia es de las personas que más apoya a todo el mundo y la aman todas las cantantes. Toma un vaso de agua. Va, cuida, hace todo. Entonces, ¿qué pasa si una mujer apoya a todo el mundo, generosa con todo el mundo, siempre te sube un coso, siempre está... O sea, si una persona es incondicional con toda la gente que la rodea, menos con vos, replanteate qué hiciste vos. Porque por algo están todas las elegidas que se cuidan, se acompañan, se internan, se juntan y quedas afuera. Dijiste, ¿se internan? Cuando se internan, se cuidan entre ellas. Cada una duerme una noche con la otra. Me impresionó. Imagínate todas las elegidas internadas. Bueno, cuando se internan, se cuidan. Entonces, yo esperaba que me feliciten. Obvio, que son intensas. Son muy intensas las elegidas también. ¿Intensas en qué sentido? Vos sabés lo que es la amistad. Son amigas, además de... Obvio, pero son intensas. Son cantantes. Yo las conozco por separado, no las conozco en grupo y por conocerlas por separado... ¿Son sensibles? Ya, miedo. ¿Son sensibles? Ay, yo no quiero que Gaby nunca vaya a otro panel y hable de nosotros así, porque lo matamos. Si habla, yo hablo también. ¿Sabes las cosas? Yo también tengo mi formación. Y si habla José... Que tienen ego, obviamente, porque son grandes artistas, tienen un ego muy alto y cada vez que tuvieron que organizar lo del Colón, siempre hubo líos que no supimos. Y yo lo sé. Siempre hubo líos. ¿Vos sabés por qué hubo líos? Por quién abre, por quién cierra, por quién canta con tal, por quién... Que no quieren cantar, que no quieren compartir el micrófono. Ay, pero tienen 80 años de carrera. Vos elegís con quién cantás. No estoy diciendo que está mal, estoy diciendo las cosas que pasan. Ay, bueno, no te enojes. Son temas de cartel. Cada uno pelea su momento, su lugar en el espectáculo. Lo hacen todos, porque si no, te pasan por arriba. ¿Para qué aceptás compartir algo coral? Tienes razón, tienes razón. Si la pasan bárbaro después, pero podés acomodar y después lo hacen y pasan bien. Pero evidentemente no la pasan bárbaro, porque siempre hay un conflicto. No, porque para... O sea, es elegidas al otro día a conflicto. Pero pará, pero estás confundiendo las cosas, Gaby. Estás confundiendo las cosas. Vos sabés que no. Cuando vos organizás algo, siempre hay... No pelea. No, pero siempre hay una pelea. Siempre hay una... No una pelea, una discusión de quién abre. Porque hasta nosotros cuando armábamos con Seba Almada y con Freddy Tertagua, che, este es que yo ponemos, no, pará, esto acá no, no, esto acá no, no remates acá. Digo, es parte del laburo. Bueno, pero eso es diferente, José. Entonces cuando armás el espectáculo es quién canta, quién cierra, quién abre. Digo, eso hay que discutirlo, pero discutirlo en el buen sentido. No hay que pelearse, hay que hablarlo y hay que negociar. Bueno, vos cantá esto, no, pero yo no quiero cantar esto. No, a mí me queda mejor esto. Es parte del armado de un espectáculo. Y además, el último viaje a España que fueron, que se supone que pasaron bárbaro, y además, Karina, si a mí me trataron divino, Karina se fue a bailar, ¿se acuerdan? Sí, pero viste que ella se iba sola a bailar, no fue con el grupo. ¿Sabés a qué elegida elige Karina nada más? Mirá casualmente, ¿no? A una elegida internacional, a Marta Sánchez, no elige a ninguna de las de acá. Qué raro, ¿no? Hay que ser. La más jodida de todas. Qué raro. Y con el carácter que tiene Marta Sánchez, así que imaginate las que son las de acá. No, al revés, imaginate lo que es Karina. Cada uno lo puede ver como quiera. Es por Karina. Cada uno se asocia a quien quiere. No, es por Karina. Pero por ahí Karina pegó buena onda con Marta, y viste que por ahí sos medio trastornada, pero tenés debilidad con alguien, y por ahí Marta pegó buena onda con Karina y se amaron. No, pero además con Marta Sánchez no compite, si Marta Sánchez está en España. Igual con las otras tampoco compite. Karina, no, bueno, pero pará, pero están todas acá, comparten escenario, es diferente. Marta Sánchez no la ves nunca. Pobre Barbie, ya cambió tres veces, vamos. Y quiero que hagamos algo, empecemos a meter pata, no hablamos tanto, porque quiero que entren todas las notas, porque tenemos un resumen de cómo es Marta Sánchez. Para que Gaby después tenga que sostener sus palabras diciendo, Marta Sánchez, la más amorosa, lo que será la de hoy. Yo la padecí, yo la padecí a Marta Sánchez. La odia, la odia, Gaby. ¿A quién, a Marta? Sí, la padecíste. Y vos decís que preferís a Marta Sánchez que a Sandra Mianovic. No, eso dijo la princesita. No, eso dijo la princesita. Ah, bueno, pero vos dijiste, imagínate lo bravas que son las demás. Igual, entre comprarme un CD de Marta Sánchez y uno de Sandra Mianovic, elijo el de Marta Sánchez. No, pero ya no se compran más CD. Esa es otra cosa. Bueno, me lo bajo de Spotify. Bueno, está peleador José. No, vos estás muy Marta Sanchista. Con esta no te vas con Sandra Mianovic. No es que estoy peleador, no es que estoy peleador. Es que estás todo el tiempo criticando nuestras figuras, nuestras estrellas. Y no está bien eso. ¿Cuáles serían? Elogías a Marta Sánchez. Ahora Marta Sánchez. Acá te joder. ¿Ah? Está muy bien. Está muy bien. Bueno, cuando les pedís una nota a las elegidas acá, no quieren venir corriendo a hacerla. Es verdad, tenés razón. Ah, porque Marta Sánchez viene corriendo. Sí, a este programa, a este es el show vino. ¿Te acordás? Y, pero porque estaba contratada para el bailando. Patricia, perdón. Cuando hacía Dal soñando por cantar, todos los días el jurado se levantaba, se maquillaba y estábamos en Tucumán. En esto y en lo otro iban y nos hacían removir toda la tarde. Mira, yo le pedí streaming a todas las elegidas. No entiendo qué estamos discutiendo. Le pedí nota a todas las elegidas y la única que me dijo que sí, la única, fue Julia Cenco. Perdón, si tuvimos a Patricia, ¿qué decís? Desde Córdoba que apareció Oscar que se estaba bañando. A Patricia la tuvimos. A Julia Cenco la tuvimos. Sandra, ¿no? No sé qué otra elegida hay. No, Sandra, hay que tener una nota. Pero igual hay que separar. A Sandra, pero no le pedimos nota. A Patricia la tuvimos. Que no te da una nota del que es un buen artista. O sea, eso hay que separarlo. Que te quede el resentimiento, igual te lo banco. Porque a mí también me queda. Obvio, obvio. El rencor. El rencor. Bueno, acá Karina planteó el debate porque dice, todo bien, me defendieron, me defendieron, pero hicieron todas el colón felices de la vida. A ver, a ver. Con Valeria. Vamos a ver lo que dice, mirá. ¿Te bancás a Valeria Lynch? ¿Pregúntale mascarado? Sí. Lo que pasa es que no tengo relación. No, iba a decir, no tengo relación como para decir, ah, no los conozco, no tengo una amistad. En el primer colón, Valeria no quiso que cante lo que dice. Ah, no quiso que cante lo que dice. ¿Y les dolió que un poco quedaran como todas responsables de haber abajado a Karina? Sabíamos este asunto y nos callamos la boca. Yo, hola y chau, ellos están desde antes que yo. Yo estuve dos veces y canté con Jorge Rojas, con Marta Sánchez. Valeria Lynch tiene más trayectoria que vos. Está de antes. ¿Por qué no te recibe, te da la bienvenida, te dice, vení y compartí conmigo el micrófono? No, estás buscando lío donde no lo hay conmigo. Es una pregunta. ¿Por qué pensás que no pasó eso, que no sucedió eso? Porque Patricia Sosa comentó que no pasó, lo contó en Televisión Abierta. Bueno, ella lo contó y vos escuchaste la versión de Valeria también. Yo fui al Colón igual, digo, no me importa lo que pasó entre ellas. Yo no estaba. De última, si fue verdad, ¿cuántas me defendieron? ¿Cuántas dijeron, no, Valeria, eso está mal? Todas nosotras pedimos porque esté Karina. Todas responsables de haberlo basado a Karina. Bueno, nosotras sabíamos este asunto y nos callamos la boca. Nos salimos a decir, no quiso que gane la princesita. Nos pareció que era mucho más elegante pasarlo por alto. Bueno, por eso es que elijo no meterme, porque después de un tiempo largo, se cuenta lo que hizo Valeria, pero en su momento yo, no sé, no sé cómo fue, no me interesa. No, está bien, pero esto que estás diciendo es, en su momento vos sentías que estabas sola, digamos, que nadie te defendía o te apoyaba o te acompañaba. Yo me enteré mucho tiempo después, esto pasó en el 2014, a mí me convocaron recién en el 2015, se impidieron que yo esté en el 2014 y bueno, no importa. Vos la echaste de las elegidas, decían eso. Lo que yo dije fue, qué raro que pase esto. ¿Marta Sánchez o Valeria Lins? Contundente pregunta. Con Marta tuve más relación, con Valeria no tuve el agrado todavía. Cuando me crucé a Valeria me trató muy bien, así que no puedo tirar ni por una ni por otra. Yo con Marta tuve real relación. De nuevo, ¿eh? Digo, relación, pero buena. O sea, a mí me trató excelentemente bien. No solo cantamos en El Colón, cantamos en Madrid y cuando ella vino fuera de elegidas a hacer un show exclusivo de ella, me convocó para cantar vivo por ella, con ella también. ¿Hinchaba mucho con la luz? ¿Con vos también o no? Sinceramente, yo la vi muy profesional, pedía lo que hacía falta, que esté el sonido bien y todo, que eso es un cantante profesional lo que tiene que pedir. Pidió cambiar tres veces de camarín. ¡Ay, qué pesa! Tres cambios de estuario. ¿Qué hacemos una entrevista? Ahora del Teatro Colón, ¿a quién convoca? ¿A Marta Sánchez o Valeria Lins para cantar con vos? Todo el color es tuyo, Cari. ¿Si soy la dueña? Yo pongo un cartel de inclusión para todas. Si a la primera que pida que una no venga, le digo, vos no venís, porque todas tienen que venir. Nos piden nombres para hacer la marquesina, vos como directora y las diez únicas de Carina. Todas, inclusive Ángela y yo fuera del escenario manejando para que se sientan cómodas como grosas que son. Y si una, por ejemplo, no quiere compartir el micrófono con otra, ¿qué le decimos como directora? Compartir, no se hace agua. Muy bien, no, no. Bomba, bomba. Sí, pero es verdad que tuvo buena relación con Marta Sánchez. Se ve que pegaron onda. Sí. Y termina diciendo que quiere incluir a todas. O sea que ella se sintió incluida, ¿no? Claro, es raro que diga inclusive a Ángela, como si fuese alguien menor. No, porque me parece que la han llamado a Ángela para ser parte. Pero venía de otro lado la conversación, ¿por qué dice incluso a Ángela? Y para mí, como diciendo, y es mi enemiga, han tenido peleas y diferencias. ¿Siguen siendo enemigas? No, pero perdón, perdón. Acuérdense, chicos, acuérdense que en este mismo programa Carina dijo que no cantaría con Ángela Leiva, porque son dos públicos distintos. Bueno, la excusa que quiera, pero dijo que no cantaría. Sí, no compartiría el escenario. ¿Qué? Si ella llena solo un Luna Park, ¿para qué va a contar con Ángela Leiva? Lo dijo ella. Claro, pero si tenés que llamar todas las cantantes grosas, me parece que Ángela es una de ellas. Por eso, por eso aclaro que dijo inclusivo Ángela. Por eso aclaro que dijo, por eso dijo inclusivo. Yo lo entendí más como inclusive aún con las diferencias que tuvimos. Interpreta muy bien, José. Está muy bien. Igual a Carina no le gusta que le interpretemos, así que ella la llamaría inclusive Ángela. No saquemos conclusiones. ¿Por qué? Yo voy a sacar todas las conclusiones que quiero. De tres a cuatro y media de la tarde. Para eso nos pagan, chicos. Bueno, gánense el sueldo, chicos. No se metan con Carina. Atención, ¿eh? Cuanto más me pedís que no me metan, más ganas me van a meter. Y ahí a la noche se agarran ustedes, ¿viste? No, yo a la noche voy a dormir. No, le mandamos un beso. Sí, sí, nos hace debatir, porque es verdad lo que dice, ¿no? Esto de, está bien, todas te salvan, pero después cantaron igual lo que sí. No, no, por eso pregunté si venía de otro lado cuando ella dice, incluso Ángela, porque es raro. Es como si yo dijera, sí, sí, para mí las panelistas son todas buenas, incluso caro. Claro, es como que te está poniendo, Tate, te está poniendo como un escalón más abajo. Es como extraño. Sí, cada uno interpreta, yo lo interpreté como, la pondría incluso a Ángela, porque después de la discusión. Yo me acuerdo de la discusión de ellas dos chicas, no terminaba nunca. Y de golpe Brian se metió, vos no me saludaste en un cumpleaños. Cuando vos no sos claro, cada uno interpreta lo que quiere, porque es así el mundo, es así la vida. Entonces, bueno, te podés enojar por la interpretación que hizo otro de un dicho tuyo. Tendría que haber acotado algo más. Tenías que aclarar solamente. Son jodidas, una palabra que puso inclusive, inclusive a Ángela y mira todo el lío que se arma. Este trabajo es así, te ponen una nota de alguien, ven el panel y llévate de lo que se dijo. Qué cosa. Hay que aumentarle el sueldo a Fer, me parece. Desde ya, hace tres años. Me encanta porque se va enojando sola, viste, vos le decís, vos sacás conmigo. Se enoja, se enoja, se enoja. Yo lo vi a Gaby recién que señalaba entre, ¿qué ponemos? A Oscar Mediavilla y Valeria Lynch y su real cuando acepta la realidad o las exigencias a Marta Sánchez. Y marca a Oscar, él está cubriendo a Marta Sánchez, es su nueva amiga. Amo que podamos decidir, tipo, que te va. Me encanta, ¿no? Como lo tenemos de este lado. Bueno, vamos con Oscar Mediavilla, si me prometés que vamos a poner las exigencias a Marta Sánchez, a quien vos defendiste y dijiste, las elegidas nuestras son peores, dijiste. En los pedidos, no te quepa duda. Uy, rapidito, pongamos a Oscar diciendo la verdad, sí la ponemos. Es mentira. Por favor. Si vos no tenés trato con ella a nivel producción, ¿qué sabés? Ponete a producir a distortis, a ver cómo reaccionó. Lo vamos a poner a producir. Llevala a Marta Sánchez por el interior, como han viajado con Mariano, que se subían a un avión, llegaban al hotel como podían, como se quejaban mucho o viajaban sin parar. Te entiendo, te entiendo porque yo le pedí varias veces notas a Sandra Mianovic y te dicen, no, no va a dar notas más por 20 días. Al día siguiente la ves en el programa Gandino, viste, y decís, no, mi amor, qué onda. Y yo te entiendo ese resentimiento. Pero eso va a pasar con todos. Claro. No, con todos no. Y bueno, a cada uno lo vamos a ir atendiendo de a poquito, entonces. Sí. Chicos, Gaby está usando este espacio para su resentimiento. ¿Qué pasó con Cristian Sancho? Tenía al papá mal ayer, supuestamente. Ayer que te dijo, no, no voy a hacer nota, no, no puedo, en ese horario no puedo, no puedo, apareció en otro plano, en el mismo horario. Sí, bueno, y apareció el abogado de la marca. Claro. ¿Pone una campana o la otra? Bueno, por eso que no apareció la otra la campana. Bueno, ahora estoy en la campana de Marta Sánchez. Claro. ¡Ah! Él está vengándose. Se sentó acá para vengar uno por uno todo su... ¿Quién tuvo más exigencia, Marta Sánchez o en el día? Vamos a tener que echar, listo, vamos a tener que echar, ¿eh? Marta Sánchez. ¿Marta Sánchez? Sí, obvio. ¿Tuvo más exigencia, Marta Sánchez, que Grecia Colmenares? Ay, eso que Grecia tuvo... ¿Pero qué exigía? Bueno, espera, metámosle, veamos lo que dijo Oscar después de que Gaby lo apretó. También Gaby está empezando a utilizar métodos de poder. Le dijo a Oscar, vos en el camarín me dijiste otra cosa, así que ahora me decís lo que me dijiste en el camarín. Bueno, está bien. Y nos cuenta toda la verdad si es el padrino. Mirá, esto dice Oscar, la pura verdad, tras ser amenazado por Gaby, mirá. Te habló mucho de Patricia y de Valeria. Todo el mundo sabe que eran amigas, pero vos también eras amigo de Valeria, ¿no? No, no quedó nada porque no tengo trato con Valeria, así que está todo bien. Trabajamos muchos años. Pero antes tenían relación, iban a la casa, yo te he visto en los cumpleaños de Valeria. Trabajamos muchísimos años juntos, sí. Pero pasaban algunas cosas que no nos gustaron, a mí y a mí también, tampoco me gustaron. Tengo cerrada la fecha del 7 de agosto para hacer mi streaming. Pero y bueno, la vida es así, ¿viste, Angelito? Sí, es así, a veces te dejas de querer. A veces te dejan de querer o te dejas de querer vos a la gente. Te vimos cómodo, pero a la vez incómodo con el tema de Valeria esta vez. No, no estuve ni incómodo, ni incómodo, ni nada. Creo que se perdió. La amistad, la confianza, la relación, el trabajo, una compañera, una amiga, ¿qué se perdió? Ah, tenía que ver una amiga, una compañera de trabajo de muchos años. Bueno, pero pasan, ¿viste, esas cosas? ¿Vos nunca te enojaste con un amigo? Sí, pero ¿se puede recuperar? Es la pregunta. Sí. No sé por qué, para qué, no sé. ¿Te la cruzás, la saludás? Sí, ¿por qué no? Ahí un hola y chau. Ya no es para tanto. No iría, qué sé yo, no me iría de vacaciones con ella, pero sí la puedo saludar. Iba con mi camioneta y pasaron, ella pasó con el novio. ¿Qué querés que le diga? ¿Te parás, vos saludó? Sacó la cabeza por la ventana y le digo, hola. No, vos saludo nada. ¿La viste y nada? No, y ella no nos vio, así que está todo bien. Y el problema es que es una tontera, es una tontera. Si es una cosa adrede, es más complejo. Tengo que decir, según uno después, el tiempo igual cura todo y seguramente por ahí en algún momento uno después se le pasan las cosas. Lo que pasa es que duele, lo que duele, duele. Por lo tanto, lo que querés hacer es quedarte con la fecha. Quedate con la fecha, te la doy. Mi ego no se mortifica en absoluto, pero es muy fea tu actitud. No hay códigos acá. Elba canta mucho Amiga traicionera también, ¿no? Amiga traidora, sí. Amiga traidora. Es mi canción. Las cantantes a veces se compiten y hay otras que no, qué sé yo. ¿Y complicó la relación que Valeria haya hecho un disco de rock? No, ¿por qué? Uy, uy, uy. No, porque bueno, era el rubro de Patricia, digamos, el clásico de Patricia. No, pero si nadie, Patricia no es dueña del rock. No, al contrario, cualquiera puede grabar un disco de rock. El problema es que lo haga bien. El disco de Valeria en rock, ¿te gustó? Te pareció un buen disco, un buen material. No lo escuché, honestamente, no lo escuché. Nada, ni un pegacito. No, no, no. ¿Un tema? Muchas cosas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un disco muy conocido. ¿Por quién? ¿Por vos? Por todo el país. ¿Vos lo escuchaste mucho? Como la novedad, Valeria haciendo rock. No, no está mal. Yo no dije nada. Son las canciones de ella tocadas rockeras. Es decir, y ella volvió a su fuente del rock. Ella grabó muchos discos de rock, ¿por eso? Vamos a ser primero. Los cantantes cuando van pasando el tiempo van exagerando sus mismos, todos los tics que tienen. Pero no lo digo específicamente por Valeria, lo digo por todos. Esas falencias quizás se exacerban, decís. Sí, probablemente. Estás malas. Probablemente. Pero escúchame, yo no, 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 no es un tema. Mirá. Creo que a Valeria no le importa nada de esta conversación y a mí tampoco. Yo creo que a Valeria las cosas que dijo Patricia en su momento y vos, le dolieron, también le hizo ruido. Sí, sí. ¿Vos estás dolido? De verdad, porque uno ve para atrás y son mil momentos compartidos. ¿Tenés un cariño ahí? ¿Dónde cerramos esta nota? ¿Patricia o Valeria? Algo bien arriba. Con Valeria. Con Valeria. No, ¿qué Valeria, boludo? No, no, con Patricia, no. Calculadora. Le mandamos un beso enorme a Oscar. Igual se reía. La gente va a dejar de hablar con vos. Qué bien que está en el jurado, ¿eh? Sí, qué bien que está. Igual tira un palito, ¿eh? Cualquiera puede hacer un disco de rock, pero hay que hacerlo bien. Ahí tira un palo. Sí. Heavy. Y los cantantes cuando van creciendo se van como exacerbando. Claro, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Claro. Sacar un tema, hacer floppy tesouro. Claro. Como cualquier cosa. Es re linda la canción de floppy. Valeria está muy bien, ¿eh? ¿El qué? Está muy bien el disco de rock. ¿De quién? ¿Lo escuchaste, José? ¿El de Valeria? De Valeria, está muy bien. ¿Lo escuchaste, no, José? Sí, sí, está muy bien. Sí, además Valeria Arco tiene una voz re rockera. Es Axel Rose. A ver si lo escuchaste, de verdad. Céntanos el final. Como el final. No es una película, boluda. Ah, no es una película, bueno. ¡No, Ale, nuestro rotero! ¡Hola, Ale! Nos vamos a una pausa cortita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hombre! Bueno, y quiero que vean este resumen porque Ivana Nadal, de vuelta, involucra en un escándalo. En este caso sería una estafa. ¿Qué pasó con Alexander, chicos? Perdón. ¿Qué pasó con Alexander? ¿Estás preso o no? La policía lo está esperando todavía. No llegó a la corte Alexander. O sea, no recibió todavía su notificación. Y no sabemos por qué todavía. Estoy hablando con Charlotte en este momento, que está obviamente enojadísima por haber tocado el tema. Pero me dice que no sabe de qué se trata. ¿Pero enojada por qué? Por haber tocado el tema. ¿Está enojada porque tocamos el tema? ¿Qué tema? No entiendo. Pero decirle que es su lugar de trabajo y que es nuestro lugar de trabajo. ¿No? No es que nos metimos en su casa ni... Estamos ahí medio raros. Mejor no termine la conversación. Bueno. Bueno, que se ponga un parripollo si le molesta que hablemos de ella. Sí, además que... Tu voz está enojadísima. Nada más que es como que... Se picó, José. Es información. No, pero a mí es como que ella quiere manejar los contenidos del programa. Y además no tiene que ver con ella. Es una notificación a su hermano. No, está bien enojada de ella. Y si no me va a pasar una rutina a ella y que nos apruebe los temas que podemos hablar. No, además ella dice barbaridades de cualquier persona. De Yaina la Torre dijo barbaridades. Sí. Y después es como que... Ay, dicen algo de mí como... Y bueno, me morda. Ella dice que tiene la mejor con nosotros y que no se merece el trato que le damos nosotros. Ella se enojó por algo de lo que dijimos ayer. Ayer hablamos un poco de todo, de la familia. Con tu imitación, que fue especial. De Axel. Yo la imité muy bien. No, de mi imitación se hubiera reído yo creo no. ¿Tiene sentido lo más para eso? Muy mal imitada. Te va a mandar carta de documento Charlotte y Fátima Flores. Me parece que... Y las vamos a romper en vivo. Y las rompo en vivo. Pero quiero volver a lo de Ybana, así entra esta información, porque la verdad es que convocó a la gente a que ponga 6 dólares a través de las redes para participar de un sorteo que nunca se hizo. O sea, la gente ponía 6 dólares para participar, que la verdad hoy en día, chicos, es... 840 pesos. Un montón de plata. 840 pesos. Piensen que, no sé, mi marido va a hacer un streaming el jueves y te sale 400 pesos. Te compras dos entradas y una bebida. Claro, dos entradas para el streaming y una bebida. Bueno, la gran estafa de Ybana Nadal, mira. Nuevo escándalo con Ybana Nadal. Esta vez la acusan de estafa. Ybana sorteaba un viaje a España para dos personas junto a ella. Con un acompañante y conmigo a España, 6 días es en total. Tipo, 5 días pulenta, pero 6 días en total. 6 días es lo que te tenés que pedir en el laburo. 6 dólares es lo que te sale el cupón. Y 6 millones son las birras que nos vamos a tomar allá. ¡Copre! Para participar, cada cupón tenía costo de 6 dólares. Cuanto más cupones, más posibilidad de ganar. Pero el sorteo nunca se realizó y las redes explotaron. Tema viaje a España. Ya creo que me quedó bastante claro, ¿no? Que nos vamos a España. Primero les recuerdo para vos que por primera vez escuchás esto de que un viaje a España no entiendo nada. Les voy a dejar acá un link que igualmente lo pueden encontrar siempre en mi perfil. O sea, se van las historias en mi perfil más y el link sigue estando ahí. Donde entras y puedas comprar un cupón de 6 dólares para estar participando por el sorteo para irnos a España. 6 días. 6 van a ser los ganadores que van a poder elegir a su acompañante, el que quieran. Si es mayor de 18 años, mejor. Si es menor de 18 años, tiene que ser familia o tener todos los papeles legales para poder viajar con esa persona. O sea, nosotros no nos hacemos nada de cargo de toda la parte legal. Todos los participantes de dicho sorteo increparon a la famosa sin recibir respuesta. Incluso, algunos dijeron que Ivana borró los mensajes que le enviaron. Los comentarios que hice en alguna de sus fotos los borró. Le sacan plata a la gente laburante. 6 días es lo que te tenés que pedir en el laburo. 6 dólares es lo que te sale el cupón y 6 millones son las birras que nos vamos a tomar allá. Mi hija participó del sorteo y en total le habían descontado 36 dólares. Jamás hicieron el sorteo. ¿Hay alguna forma de hacer el reclamo o denuncia y recuperar el dinero? O sea, nosotros no nos hacemos nada de cargo de toda la parte legal. El sorteo sigue activo hace más de un año. ¿Será un nuevo tipo de estafa que involucra a los famosos? Bueno, así como cada vez que tenemos un problema que involucra alguna estafa a nivel intelectual, José, lo tenemos a Pablo Salum, cuando hablamos de sectas, cada vez que pasa algo en las redes, la llamamos a Vicky Juariu, porque es la que está ahí tiki, 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 buscando todo. La que descubre todas estas cosillas. La que descubre todo, compañera nuestra de bendita, bienvenida. Es una burrada. Sí, especialista en redes sociales. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos, David? Muy bien, un placer tenerte ahí, mi amor. Escuchame una cosa. ¿Cómo descubriste esta situación de Ivana Nadal? Contanos un poco cómo es, cómo fue, qué pasó con esos pasajes. Yo me acuerdo que hace un año ya me había reído un poco de este canje, de decir, bueno, piden 6 dólares y qué sé yo, pero era como, bueno, un sorteo. Y hace poco un seguidor me hizo acordar de este sorteo y me dijo, che, ¿te acordás cuando Ivana sorteaba esto? Bueno, nunca lo sorteó. Y yo dije, no, no puede ser. Me dijeron, sí, nunca lo sorteó. Así que empecé a investigar y ahí me di con que nunca lo sorteó. La página dice que todavía está suspendido, pero nunca dijeron ni quién eran los ganadores, ni qué iba a pasar. Pero la gente que pagó, la gente que compró ese bono o cupón no le devolvieron el dinero nunca. La gente le escribe mensajes a Ivana, Ivana los borra, es lo que me dice la gente. Digamos, los que escriben, le dicen, che, ¿qué pasó con el sorteo? Y la gente borra, digamos, Ivana borra los mensajes que le mandan, o bloquea gente que le pregunta sobre el sorteo. Es lo que me dicen. ¿Y la empresa qué dice? Digamos, porque había una empresa atrás de todo esto, no se sabe nada. La empresa dice que sigue activo y que sigue, digamos, que la gente siga participando porque sigue activa el sorteo, digamos, para participar del sorteo de Ivana. Claro, pero empezó hace un año. ¿Cuánto tiempo voy a estar? Dejen de poner plata. Empezó hace un año. La empresa debe estar queriendo juntar la plata de 80 pasajes y sortear 3. O sea, hasta que no junte toda la plata que quiere, no va a sortear nada, ¿no? Claro. Me parece que a lo mejor... Pero el tema es que, digamos, es ilegal, es ilegal dentro de todo no tener las bases y las condiciones de un sorteo. Más si la gente tiene que poner plata, porque por lo menos no te ganás 5 hamburguesas, te ganás... Digamos, estás poniendo guita, estás poniendo 6 dólares. No, y además si el sorteo lo promocionás vos, te tenés que hacer cargo también. No podés después deslindarte de tu responsabilidad y decir no tengo nada que ver. Si vos lo promocionás. Yo esperaba que salga a blanquear, a decir, bueno, che, esto es lo que pasó. O no sé, digan quiénes son los ganadores y cuando pase el tema de la pandemia va a ser el viaje. Pero algo, es como que quedó totalmente en la nada. No tenía fecha de sorteo, viste que a veces siempre ponen cuándo se va a sortear, ¿esto no tenía? No, no tenía fecha, no tenía nada, que eso es lo que a mí me parece lo más importante a destacar, digamos, que es como ilegal no tener bases y condiciones, digamos, más cuando la gente está poniendo plata. Tienes que poner cuándo va a ser el sorteo, todas las bases y condiciones que lleva eso. Lo raro es que no haya hecho un descargo, ¿no? Un descargo como oficial. Ay, miren quién está ahí, está muy bien acompañado José. Lo raro es eso, ¿no? Que no haya, por lo menos, justificar o echarle la culpa a la empresa o decir, bueno, lo vamos a hacer en tal momento. Está en otra, está con el novio. Pero pará, lo que sí hace, que hoy no sé a quién le pregunté también de esto, me dijo, no, Iván Anadal me bloqueó cuando hablé de lo del sorteo. O sea, te bloqueó. Es bloqueadora serial. Claro. Sí. Bueno, no sabe qué decir. Vicky, gracias por estar ahí, un aplauso. Mañana volvés porque tenemos otro tema. Tenemos otra estafa. Que involucra a una famosa que encima habló en exclusiva con nosotros justificando. A ver si vos después podés... Una figura internacional. Contra decir, figura internacional. Y sí, indignada está, ¿eh? Marta Sánchez. No, él jamás denunciaría a Marta Sánchez. No, no, soy fan. Él la cubre. José, hasta mañana. Mandale un beso a Bruno ahí, hermoso, que ahí lo vi. Chicos, gracias. Ahí está Bruno. Te queremos mucho, José. Te queremos mucho, José. Mucho, mucho, mucho. Vamos a seguir comiendo bonitas. Qué lástima, no puedo decir lo mismo de vos, Gaby. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Como todas las tardes, se quedan confrontados con Marina Caraboy. Chao, hasta mañana.